Ay, yo vi de la muerte en cuerdas, poniéndose una babucha. Ay, yo le digo a mis amigos, vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar, mi morena pa' Colón. De Colón a Panamá, Rosa Huelva también va. Ay, de Colón a Panamá, mi morena también va. Ay, de Colón a Panamá, Rosa Huelva también va. Ay, de Colón a Panamá. Ay, yo vi de la muerte en cuerdas, poniéndose una babucha. Ay, yo vi de la muerte en cuerdas, poniéndose una babucha. Ay, yo le digo a mis amigos, vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, a comprar azúcar. Mi morena pa' Colón. Ay, de Colón a Panamá. Ay, mi morena pa' Colón. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Ay, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar. Esa es la muerte en Cuerra, que desea, hoy sagrosa hoy, usted tiene que pagar a nosotros. Este, dame que un traguito ahí. Este, don Pantaleón Salgado, que era el primero que tocó marímbula, ¿no? ¿Quién? Pantaleón. Ah, no, es otra cosa, usted sabe qué. Es el tío de ellos. El ceteto, cuando principió allá arriba, aquí abajo no la había, usted oyó. Y el hermano mío, como nosotros siempre amamos paraguas allá arriba, cuando estaba el difunto, Pantaleón, tocando, este estaba como vigía. Entonces, Simanca le decía, Simancongo, Dulapoco. Pablino, escuché como el mando está cantando, pues voy a hablar mía aquí. Y entonces, estaba pendiente. Y todas las piezas que cantaba Pantaleón, él se lo venía a decir. Y las marimbas, entonces cogía las marimbas. Ahí fue que entró, que se hizo el grupo del ceteto habanero, porque mi hermano oía allá y venía a traérselo a ellos aquí abajo. Hasta ahí ahí llegó. En Bustia. No, así es que ahí. Porque él se había ahí y traía de allá para aquí, se lo decía a Simanca, aquel tío de nosotros, a Desiderio Valdés, Roque Valdés, Chomané Valdés, Degorio Terán, Luis Simarra. El juez que entonces entró el ceteto. Y entonces llegó una competencia. Entonces allá, los arriba, no podía aquí con el de abajo. ¿Entonces Simanca aprendió más? Prendió más. El juez que Simanca llevó a ellos más arriba. Sí, Simanca aprendió más. Sí, el tío mío, el tío de nosotros, hermano de mi papá. Pantallón, hermano de mi papá. ¿Qué te va a pasar? El tío del Batata. Hermano del Batata. Hijo, hijo. Hijo del Batata. Hijo y hermano del Batata. Hijo y hermano del Batata. Hijo y hermano. Pero hermano, hijo del viejo. Pero este, aquel se llamaba Batata, y este también se llama Batata, pero no es Batata de esos que siembran en la tierra, ¿no? Sino un apodo que le pusieron. Batata. ¿No le dicen que es Batata?